Si lo despienes nada, con la magia no tenia Kevin, Kevin escucha hermano Si, ese Kevin escucha y puede hablar Pero si hace el, el, el magia ahi pues Biche Kevin mamón, nunca salimos a comer No, nomas con sus amigos sale a comer Nomas con los, biche Sanpedrano Ya, ya, ya mandalo Ya están ido todos Vámonos Le estamos a ganar para irnos a segundo lugar otra vez señores Bueno, en el primer lugar se me interesa nada Pero le estamos a ganar cabrones ya Ese, ese empate contra León que abajo nos perjudicó Vamos a estar bien parados porque es Cruz Azul Vamos señores Les podemos ganar de ultimo minuto No hombre, vamos a golear a los culeros que Gol de diferencia Ojo de su puta, matan fuerte Si no mas a mi puta tos y gol Que lugar va a Cruz Azul En el sexto Ah ok, ok, ok Pues hay que ponernos vergas Pero no atrás, eh No, 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 tranquilo Ah, bueno A ti te conozco ya de atrás No, de frente me conozco de... De tiempo, de tiempo atrás Vámonos señores Venga, venga, venga Venga, venga, venga Seguros, seguros Hablando, Nasty No te quiero callado hablando Ah, ok Vámonos Un saludo al Mario Quimpes y Fernando Palomo Ansiosos estamos por saber si este equipo por fin Puede que... ...la zona que ha llevado a ese cuello mientras espera por salvar hoy la categoría Otra banda Abajo, abajo Si, 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 si Si logras sacar es que se... Voy Acompáñelo a alguien, acompáñelo a alguien Ven, manda Se va Víctor A ver, mano, a ver, mano Si quieres media luna, bien Le van a dar vuelta, le van a dar vuelta, le van a dar vuelta Voy a tirar, voy a tirar Mía, 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 mía No, no, no 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 No, no No, no Vamos, vamos 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 Más sencillo un toque y más sencillo vamos cabrones, se gana No, no En medio En medio Sí, sí, aguanto yo Bueno, tú mismo No te interesa más, no te interesa No te interesa No te interesa Aguas Vamos, vamos Venga, 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 venga Venga la voz Respecto Directo Venga, venga, venga Hay que empezar a marchar a morir rápido, hay que morir rápido, cabrón Igual, igual, igual Así es todo No están bailando Si hicieron Mala, mi abuela salía de arriba Sal, sal, sal Marene Tien que estar Estas ya te quitas Tiene espacio libre al centro Supera a su marcador Bueno, ahí está, así es Tranquilo, tranquilo Bueno, bueno, nada más que operamos No pasa nada más que operar que morir rápido No salga, no salga un bollo Bien Estoy, estoy, estoy Bien, vale Qué buena Mira Sigue, 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 sigue Sigue Me quedo en medio, me quedo en medio No tiene a nadie, no tiene a nadie Ahí no se asusta nadie Ahí es ese hermano Bien, bien, así Uno más al poste Uno más al poste Nomás tiene un alto, nomás, ahí Yo quedo libre Ven para atrás, ven para atrás Buena, buena, buena Hijo de puta, me caso taponía Bueno, bueno, yo me centro, yo me centro, yo me centro, yo me centro, yo me centro Me quedo atrás Yo me centro, yo me centro, yo me centro, buena Ok, marcando los grandes, eh, el 3 es el mío, el 3 es el mío Vámonos, 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 vámonos Vamos, vamos, vamos Yo voy, yo voy, yo voy, no aguanta, aguanta Me quedo en medio Ahí está, ven Vete, vete, vete Ve, 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 Kevin Ahí está Me va a calentar la yo, te caí Te leamos más a la de los de Zela Abre, abre, abre Buenas chivas Salimos, salimos Ahora, que ven atrás, mmmm, cualita, ahí está Ahí está Kevin, ahí está, mmmm, qué bonita era ahí Ahí está, versiones, 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 así, así Un peletazo Acá te espero, acá te espero, mi joven Es todo León Solo, solo ahí Dale Víctor, dale Víctor Víctor, vétalo, arriba hermano, larga Vaya, 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 vaya Víctor, vete Ahí está Kevin, tuya Kevin Uno más, uno más Hay para pasar en medio, no lo están pasando, quieren llevar a vuelo Vamos, vamos señores Pregunto que hablo, vamos Un resultado fiel reflejo del trámite del partido, la verdad que la lentitud ha sido predominante Sí, me parece que existe demasiado respeto entre estos dos equipos Vamos, 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 vamos a levantar y estamos muy rápido Está, está, está Está, está Intembe Ramiro Ramiro Murazakibara Y Juan R Mamiro Mamiro, no tiene ningún jugador bueno estos weyes No, ver, es que no, ¿por qué nos van ganando? Por pendejos Exacto La garota es un puro pesado bueno Puta vos, eh, es que no cortas nada, eh Es todo ramiro, corta el daño el puto ahí Verga, ahora yo Amigos, vamos Conentrado cabrón, vamos Y bueno, siga la pelota Vamos al segundo tiempo Ahí viene mi hermano Vamos, vamos, eh, cabrón, es un gol tempranero y se gana Buena Buena No, tranquilo, tranquilo, tranquilo Está, 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 está Igual Buena, cabrón Mueve la pelota de un lado a otro, busca una oportunidad Parece que la pelota quema, la han regalado Perreta, perreta Se viene, se viene Vamos a penalti, se viene a penalti Bueno, ahí está Acá van de la primera, vamos Acá van de la primera, vamos Así león, así león, así Buena, cabrón La tercera, por eso yo Acá es el tercero Aquí abajo no sirvan esto, así león No, anda, no, anda, no, después no anda No, 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 es el tercero Buena, león, pica No, no, lápida Bueno, ahí está león, está el segundo Bueno, ahí está león, está estirado Buena, la operación de pelotas, buena entrada ¿Entrear? No sé Buena, hermano Ahí va y va, más Está bueno, está bueno, no pasa nada bueno voy con la banda va Ramiro, va de ganas voy a ganar a mi hermano, así es todo solo, solo Kevin bueno, aquí viene, va y hay, hay allá y aquí está abajo bueno, acá, da solo, solo que hasta ahí está tranquilo, no pasa nada no pasa nada aquí, Joder Ramiro, 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 Ramiro Ramiro vamos, vamos vamos Tuya, tuya, Vic No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Recuperamos uno más Ahí está solo, Kevin Buenas Kevin Ganamos, ganamos, ganamos Buena, buena, buena Y viene detrás Presión, presión, presión Ahí va a caer Ahí va a caer Colo, colo Colo, colo Corre mano, corre mano Ok, viene ahí Buena, vete, vete Buena Kevin Muy bien Buena, tranquilo Todo lo bueno, sigue esto Ahí está solo Solo wey Buena, uff Hijo de puta Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Vamos, vamos, vamos Estamos en World Cupline, vamos Chira, aquí está ese puto ¿Quién es mi servicio? Buena, buena Solo veinte minutos Vamos, vamos, vamos Abajo ahí No, Uff, da bueno, no pasa nada, no pasa nada Ya tenemos chingos de tiempo eh, tranquilos, tenemos chingos de tiempo para empatar Buena Kevin, buena Salimos, salimos, salimos Será que es el delantero? Sienta adelante, Jotica No tiene nadie, no tiene nadie, no tiene nadie Ahí está, te esperamos chiquito, mande gente aquí Bueno, mira Ahí está, un poco está No paramos a los locos Vamos, Carlos, ¿qué es el tiempo? Vamos Quedan 10 minutos por jugar, escucharon 10 minutos Va, 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 va Tranquilo Voy a la Jotica Fuera, fuera Tuya Chau, hermano Hásela, hásela ahí Está buena, está buena Tranquilo, mira abajo donde, mira donde Kevin Ahí va, mira, está acá con Alejandro, acá con Alejandro Tsunami de oportunidad de salaria Ahí está La madre De ese marido de este líncha, perro Tu una es que buena, solo, wey, solo, solo Hay que dar más de aún ¿Qué? Tú Tranquilo, ahí está Un clip Si Vale, 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 sale, sale Sale, 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 sale Vamos, sale, vamos, salve, salve, mal samos, pues espera, sene S sigma la pelota en el área solo, solo Steven bueno, larga, larga, larga la van a guardar, cuidado ahí voy, peina, peina, peina dame, dame, dame buena Kevin entro el segundo tíralo, tíralo esta, esta tíralo, tíralo solo, solo, solo wow, puta madre wey tírala Kevin en el centro bueno, bueno, ya no pasa nada, hicieron bien hicieron bien wow, puta madre lástima, lástima, se jugó bien, este no se jugó mal bueno, vamos cámese, vámonos, al otro vámonos al otro vámonos a PLMX vámonos, 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 no se caiga, vámonos vámonos no, vámonos, vámonos se jugó bien, nada más que no, este ¡Suscríbete al canal! 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 Como seis pies. ¿Y de qué? ¿Qué dice, hermano? ¿Y de qué guaríes tú, Vico? Ahí, en la banca. No, si quieres, yo me voy, hermano. ¿El segundo no vas a poder jugar, barbamir, o no? No, no, si quieren, ya me voy. No, porque te vamos a enestrar para el segundo también. De hecho, para el primero también, porque va a salir Chofo y Jotica. Porque si no viene Kevin, que aguante Kevin. Porque ya van a mandar, nada más es este. ¿Pero va a chocar en el grupo? No. A ese no. ¿Pero mete el cabón en el de esta estiando? No, no. ¿Quieres, quieres, o también, hermano? ¿Quieres? ¿Quieres que salga yo y que se ve a Ataláctica Central y te metí a ver cuando te he hecho? ¿Si llega Kevin? Sí. Un billetino. Ahí está. Ahí está. No te voy a presentar a Milito a la MCB. Pero transmite. ¿Quieres que quiero ver? Yo estoy transmitiendo en YouTube. ¿Qué pasa que yo? No, 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 no. De hecho Camilla lo mandó, papá Chabón ha sido compartido en pantalla del... Ah, ok. Manda al pinche de ese como quieras. 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 y bueno sí, sí, la pelea, la pelea ¿qué onda? que va la tirada, que va la tira cerra, 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 cerra no reduce, entrales, esperen, nos aguanten, nos aguanten buena, Vic ale time, time, time agarra la banda agarra la banda agarra los 3 por la banda ganas, ganas anda, manda están presionándolo en el fondo y la pelea se me dio bueno, bueno, de nada tenemos que tocar rápido tenemos que jugar algo más rápido sí al toque más rápido y fácil si, chacón si no, lo van a agarrar ellos si, no, lo van a agarrar ellos ale buena, buena, buena la banda, la banda, buscan la banda ganas tú, ganas tú bueno, bueno estoy igual cubro de medio, cubro de medio, cubro de medio no, 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 no. sacamos, no, sacamos bonne nunca le salgan así, nunca банas A ver, un buen respetaje, creo Bien, bien, bien Bueno, chacón ¿A qué me de ahí? Bien ¿Me ha ido? Bien, bien, bien Sí, B, que en medio 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 Muy buena, Texas Bien, bien ¿Eso es rojo ahí? Sí, sí, sí Bien, bien, bien Bien, bien, güey Acérquese, acérquese Se les fue el... Sí, sí, corto, corto, corto Sí, ese es el M.S.O. Ahí me tiene cerca, eh Me voy en medio Me voy en medio Me voy en medio Sí, sí, sí Sí Cubro aquí Cubro en medio Cubro en medio Cubro en medio Bien 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 Bien, bien, bien Y todo lo quebrado, eh Dale, sale, sale Casi Filas Cerrado, cerrado, cerrado Cierrelo, cierrelo, Pablo Bien Buenísimo ¿Tiene la banda? Dale vuelta Dale vuelta, dale vuelta Tranqui, tranqui, está bien, está bien Ahí tranqui, vivo, eh Bien, tranquilo, que tenemos uno más Hay que tocar más la bola a nosotros ahora Estamos jugando muy bien, güey, estamos jugando muy bien Estamos jugando muy bien Por aquí le debemos de jugar a todos, güey Nomás recárguense conmigo y... Sí Y yo los tranquilizo ahí para... Buscar opciones Fastal en el segundo de tiempo Estamos jugando bien, cuídense que un punto también contra estos wey son muy buenos wey Osea hay que sumar de como sea Nomás no se confíen atrás wey, tienen un atacante menos pero como quieran no se confíen Ahora se van a buscar pelotazos ya que no tienen MSO Venga estamos jugando bien wey Y nos ponemos la pila que arranque la segunda mitad de esto que sigue igualado Ah, no me levanta No es casi bien No es muy bueno El estado está regresando Es todo un ejercicio de paciencia lo que está haciendo este equipo Vamos atrás Necesita cruzar la pelota Si, si, si Dale vueltas Tranquilo, tranquilo, tranquilo Bien, bien ¿Todo me tienes? Ahí en medio, ahí en medio si quieres, ahí en medio Dale igual, dale igual Bien Bien, bien, bien Que se me lleva la chiquita De cien No esperamos a la praga No esperamos a la praga No esperamos a la praga No esperamos a la empaza adelante Bien, bien, bien Bien, bien Si te trata el día 보�au, es que no está tan en el chat Cerramos aquí, cerramos aquí, cerramos aquí Yo cubro la onda, yo cubro la onda, tú vete dentro del centro vivo. Tuya, tuya Texas. Fuera, fuera, fuera. Buena. Dale Gary, dale Gary, dale Gary, dale Gary. Acérquese más, se me se desahí. Muy buena. Sin sobresalto, le queda el balón de nuevo. Qué bien, le queda la moncha, ha sido el peligro. Bien bloqueado eso. Se viene y no deja de avanzar. Se quise otra vez. Estoy atrás, eh. Ponlo chulo. Está bien, está bien, está bien, está bien. Recuerde atrás, recuerde atrás, recuerde atrás. Pero, un clic, trae, el que va a hacer 2 y otra carta. Está bien, así. Está bien así. Ahí está. Ahí está ahí está. Era nací, muchísima. Por abajo, por abajo. todo atras igual si bueno 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 llévala llévala muy buena ya saben las bandas y los MCs abajo hay mero va aquí ganas ganas me estan emocionando por el esquina otra vez esquina la esquina hay mero yo voy a recentrar ganas 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 y bueno la dos la dos la dos tranquilo yo estaba 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 yo estaba yo estaba yo no estaba bien bien bajado bien bajado que salia tenia que coger la banda antes no se que tenia que cruzarla saca saca pilas pilas 8 8 8 hay que seguir igual mas tranquilos mas tranquilos no les den la bola a ellos porque no pueden ganar en ese aspecto bien bien mi modo vale vale cerramos ahí cerramos ahí cobran la banda toda la banda solo 20 minutos le estan que den maldito bueno gary si si lo ganas que desperdicio mira el pase que acabas de entregar corrala 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 y bárbaro que la anticipo no tanto no tira no tira y regresa aqui medio otra bien bien y bueno bueno vamos 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 y vamos vamos va a reventar va a reventar igual igual ahí o detras igual atras si quieres igual 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 si roten 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 bien bien dale profundidad dale profundidad dale profundidad y 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 hay que tener la última para que y 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 ahora carlo no pudo no dice que este iba saliendo del médico que porque de se diagnosticaron cobi está bien pero iba saliendo de ese medranito de ese y y falta el león y jotica porque se fue también tampoco podía no no podía ir a chivas no ya voy a hablar el portero ahí estoy ahí estoy lo que podemos hacer es que se ponga ramiro ramiro también portería y que fue nazi de libero chivas de izquierdo y el md lo dejamos así no con o dejamos al portero mejor y 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 le seguimos igual de ordenados e igual de ordenados venga venga tocando igual igual ordenados y 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 empacamos empacamos y y y y y se jugó bien se jugaron bien los tres partidos fíjate que el de azul se jugó bien nada más que nos metimos